Siempre he colaborado desde muy jovencita, con ONGs, fundaciones, asociaciones. En días cercanos solo me queda muy mal. Entonces, obviamente, cuando yo ya no esté aquí, pues creo que lo mejor es darlo a personas que lo necesitan. Yo ya no lo necesitaré, pero a las personas que sí lo necesiten. Me preguntó, mi madre se está haciendo mayor ya. Y un día me preguntó, ¿yo tengo testamento? Y le dije, sí, tienes testamento como con mi padre. Y le dije, le tienes que tener en este cajón. Y entonces me dijo, ¿y cómo será el testamento y tal? La cuestión es que empezamos a hablar de testamentos y yo pensé, aunque ya soy joven, la vida nunca se sabe. ¿Y si mañana me muero? Y yo dije, pues es que, si yo me muero mañana, el dinero que tengo y las propiedades que tengo, pues va una buena causa. Y ya está. Si pudiese verlo desde ahí arriba, no querría ver ni una gran obra hecha, ni nada similar. A veces lo pequeñito, lo que no se ve, es lo más importante. Pues un niño que ha comido, una mujer que ha apagado la luz que no podía apagarla, que no podía apagarla. Suficientes. Cuando lo decidí, me envié, busqué por internet, envié un mail. ¿Patricia? Sí. Envídenme la Patricia, diciendo que necesitaba los datos de mensajeros. Pues el CIF, la razón social, porque es lo que le piden en el notario. Y nada, una vez hecho, me pidieron efectivamente los datos de, pues los datos sociales de mensajeros. Ella me dijo ya que ya haría las gestiones y ya está. Muy fácil. Y que lo más bonito es dejarlo a gente necesitada. O a necesidades o a personas que trabajan para gente necesitada.